Tema para ustedes, Monti, su amorcito mal y fantasma, hasta Aguaplexia, gracias tiburón, escuchen los abrazos, tema para Sonideros en Infinito TV, sonideros en Infinito TV, cumbia, tiene el ritmo, y tiene sabor. Mi corazón se oró, escúchala. Doña Lía, esta noche siempre, puro famoso a la derecha, conmigo, gózalo, el famoso Yoshi, Lugia, hasta Alpa Guerrero, borrasamente de Calderón de Peca, liga samurái, recordando a su lujito samurái. Tema para Ope, levantando el famoso pollo primo sin amor, 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 amor. Tema para Ope, levantando el famoso pollo, conmigo, 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 conmigo. El pollo manjatero, conmigo, 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 llenó en la mayoría de un bañ coolero en la mano, un desnudo de mil colores, que lleva el mano romero, los machipales, para Vaco Lupe y mi famosa Johanna, se entra con los papás famosos, escúchala. Como dice Cumbia Ya pensé que la bandota que no se cotiza Llegó a la zona VIP Baja loco No ven morroso me ve Si morrilla para la versión No ven más chingos y chaval los infieles S.P.A. Mamón, mamón, papitas, niñas, poco, ponebe Para allá que se anima Con fin de polé Para que ni su gran amor la vaca Soy el JP, siempre Con la voz a la ver la copa No, 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 no No, 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 no Recumpliría No, no, no me dejes Ate también el pollo Viva sin amor Amor poderoso Por ti voy a jurar Sabrase A la voz Ese famosín Quien toca, quien toca El famosín El famosín Y ahí llegó la maxa manía Posita loco La banda tristana en la línea del barrio Soy el JP Vivo sin amor Barrios Unidos Ese famosín que es más jodo que el famoso Y una chela famosín Para el sonido samurái Que en paz descanse Toda su banda Ese famosín Hasta Chalpa Guerrero Ese famosín que ni una chela se saca Es más jodo que el famoso ¿Dónde están las chelas? ¿Sale? ¿Sale? Todos los chalpitos se hacen Siempre contigo Joaquín Neida Pamparrín El alito del partido El monstruo Y es el cabrón Siempre con quien Cung, 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 ya ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? Es famosín Es famosín Es famosín El masculinoso Maldita se lo juro Una banda sabrosa Chucho, la roya, el cubier y Bobby Chupón Toda la banda lo famoso Echale sabor Para solidar a sonidos de ver El grito poderoso Escúchala Pulo pa' delante Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar ¡Huepa! 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 Ya se va Cung, 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 cung Casabalacú Sabor El infamoso Te amo, te quiero Antonio Siempre sonedero Amor famoso Ese famosín ¿Quién toca? El famosín El famosín El famosín El famosín El famosín